Les podría decir por qué no hacemos un poco de deportes, pero mejor es desde la silla, cómo, estar en el sillón, en casa, en la mesa, mientras esperan la escena. Vemos cómo otros hicieron buen deporte, que hace bien a la salud. Hablamos del triatlón en Mar del Plata, que por supuesto llevó las cámaras de 360 TV. ¿Cómo surgió la idea de organizar esta prueba? Las carreras estaban en su crecimiento, digamos, no había muchas carreras. Y bueno, los dos tuvimos la oportunidad de correr afuera y un día dijimos, bueno, ¿por qué no devolverle al deporte un poco lo que nos está dando? ¿Qué comprende este medio Ironman? Bueno, este medio Ironman comprende 1.900 metros de natación, es una vuelta de natación, 90 kilómetros de ciclismo, que están comprendidos en 9 vueltas de 10 kilómetros, todo un circuito muy, muy bonito, digamos, que sería desde el puerto hasta las piletas cubiertas, todo un circuito costero y 21 kilómetros de pedestrismo. ¿Y cuántas personas participan y es igual la cantidad de hombres y mujeres? No, no, no es igual la cantidad de... hay... por ahora hay más hombres que mujeres. En total, nosotros tuvimos un cupo de 400 personas. El cupo es porque, digamos, nosotros consideramos que el circuito no puede albergar más gente, sino realmente habría más gente compitiendo. Hay unos 350 hombres y unas 50 mujeres. ¿Hay extranjeros también o solamente argentinos? Hay extranjeros y también dentro de las divisiones tenemos una categoría de atletas profesionales y dentro de los profesionales sí también se divide en hombres y mujeres. ¿Por qué la elección de Mar del Plata? Mar del Plata es única, realmente tanto para los corredores como para la organización y para la gente misma que viene a ver el evento. Vos mismo, como deportista, ¿qué es lo que los lleva a tomar estos desafíos? Es algo que es único, o sea, los sueños de cada persona, digamos, podrías hacer un libro realmente, porque cada persona está corriendo por algo, ¿no? Y vos, si vos te parás en la llegada, es realmente emocionante, ¿no? Hay mucha gente que llega eufórica, mucha gente llega emocionada y quebrada, llorando por la emoción que por ahí le produce estar llegando a una competencia que, más allá del dolor deportivo, es un dolor que esa persona sola sabe lo que le está pasando adentro. A mí se me da mejor el trote, o es mi fuerte en mi carrera, así que pude conectarlo ahí antes del 3, creo, y ya de a poquito ir abriendo. Y el que terminó siendo un factor terrible fue el calor, que la verdad, nada, es un calorón, no puedo más decir. La carrera fue dura como siempre, para mí Mar del Plata es bastante dura, pero, pero bueno, a mí la verdad que me encanta este circuito. Y bueno, del agua salí cuarta, en la bici enseguida me puse segunda, a la primera no la ubicaba, yo no sabía si iba primero o segunda, hasta que bueno, la vi a la chica esturuguaya, pero bueno, sí, es una carrera donde el calor se sintió bastante. Pero bueno, estuvo la verdad excelente, la verdad, 10 puntos, y la verdad que siempre salí con ganarla, así que bueno, estoy más que contenta.